¿Qué tal mi gente? En este nuevo video les voy a enseñar cómo hice esta camita para tomar esta foto a mi bebé que está cumpliendo 11 meses Prácticamente lo vamos a hacer de cartón Todo, todo lo vamos a hacer de cartón Y para ello vamos a utilizar estas barras de silicón, tijera Esta pistolita de silicón que es para calentar la silicón Vamos a ocupar de este resistor de los que utilizan los niños para hacer sus tareas Entonces vamos a comenzar con este toco de cartón Este prácticamente va a ser donde va a estar acostado Lo voy a poner en cámara rápida Y le damos el molde, más o menos cuál es la... Más o menos la de acuerdo a nuestro bebé Le vamos a dar el tamaño Y el ancho Listo, allí pegamos con silicón caliente, ¿verdad? Yo aquí le voy a poner estas como patas que van a ir debajo de la estructura Va a ir debajo para que, para que allí donde se acueste Y como que se simule que está, que está sostenido por las patas Pero va a estar sostenido por este, por estas piezas de cartón que le voy a poner aquí Le voy a poner varias y para que me le dé resistencia a donde se acuesta el bebé Entonces no se simule como que de verdad es una cama de madera Entonces hice estos cuadros Que van a simular, que van a ser las patas Y hice esto que van a ser los espaldares Ahí está Dos, dos espaldares y cuatro de estas patitas Luego lo vamos a forrar con el pegamento que les enseñe blanco Y ahí con, creo que le vamos a poner con papel Entonces así es como lo vamos a poner esto Vamos a poner el espaldar y la pata Y lo de abajo como les decía Ese va a ser lo que va a sostener al bebé No las patas porque las patas no van a sostener Va a ser la estructura de abajo que le hice Entonces ahí ya le puse Ahí ya le puse el espaldar y le puse las patas Y aquí le estoy poniendo la otra Aquí le hice Como un agujero para que encaje La pata y que se mire como que está de verdad Clavada A la estructura de Donde se va a acotar el bebé Fijamos todo Fijamos todo con silicona caliente Ahí está el espaldar Y las patas ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a preparar el pegamento Que echamos agua en una tacita Y echamos pegamento Y revolvemos bien con este cepillo que ya no ocupemos Bueno, y para esto es que vamos a ocupar mi pegamento Ahí yo la tengo ya lista Pero les voy a enseñar con el cepillo Con hojas de cuaderno Remojamos bien las hojas de cuaderno Y vamos a pegar Así hacemos sobre toda la camita esta de De cartón Así mismo Para que no quede toda forrada y no quede hueco Mi imperfección y se mire como Que si fuera de madera Una madera vieja Bueno, aquí ya está Y ahorita lo que vamos a hacer es a pintar Yo voy a pintarlo de negro Les recomiendo que lo hagan en un lugar donde corra aire Y donde no sea fuera del hogar Porque esto si tira mucho vapor Yo lo estaba echando allí Y lo tuve que sacar aquí al balcón Entonces ahí estamos viendo como hay que pintar toda la estructura Así ya nos quedaría pintada Y ahora vamos a esperar que se seque Y a la sesión Así es como yo adorné Aquí la camita Le puse esa sabana que simula el colchón Le puse una almohadita Y aquí les dejo Un poco de la sesión Espero que se suscriban Si les ayudó Ahí les comparto mi idea Espero que les guste Suscribanse Denle like Y comenten Saludos 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 the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!